Música Le escribió una cardíaca a María Esther, inspirado en su cara bonita Le escribió una cardíaca a María Esther, inspirado en su cara bonita Le mandé a decir en un rengón que yo no he podido ser feliz Porque desde que la conocí llevo una pena en el corazón Le mandé a decir en un rengón que yo no he podido ser feliz Porque desde que la conocí llevo una pena en el corazón Le escribió una cardíaca a María Esther, inspirado en su cara bonita Le escribió una cardíaca a María Esther, inspirado en su cara bonita Música 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 Música